Hola y bienvenidos a su canal de Salerno. Soy Elena y les compartiré tutoriales sobre salud, vida, dietas, recetas, terapias y belleza. Agradecidos despedimos este año y damos la bienvenida al año venidero con un centro de mesa reciclado y requieres moldes de números 2 y 0, 4 botellas de vidrio, rollo de papel cantidad necesaria, pintura acrílica dorada, cinta metalizada colores sugeridos dorado rojo y verde, escarcho brillantino diamantina en colores dorado rojo y verde, cola sintética tijera papel mantequilla cartón o cartulina cinta de embalaje papel de calcar esponja guantes alcohol algodón silicona líquida o pistola de silicona con barras o pegamento universal. Ahora a recibir el año nuevo. Para realizar nuestro centro de mesa y dar la bienvenida al nuevo año deben descargar nuestros moldes que ya se encuentran publicados en todas nuestras redes sociales. Luego que ustedes hayan descargado nuestros moldes de nuestras redes sociales lo que deben hacer es calcarlos en papel mantequilla, lo cubren con cinta de embalaje y con la ayuda del papel de calcar lo transfieren a una cartulina o a un cartón que ustedes tengan y les va a quedar así sus moldes. Para realizar nuestros números he empleado rollo de papel y lo que voy a hacer es lo siguiente corto, lo extiendo, lo coloco sobre mi mesa de trabajo y empiezo a trazar nuestros números por todo el contorno de mi número dos y posteriormente el número cero. Una vez trazado, retiro mis moldes y empezamos a cortar. Y para el interior de mi número cero lo que hice fue doblarlo en la mitad y corte de acuerdo a lo trazado. Esta forma de cortar es para que el centro no salga de forma uniforme. Así. Retiro. Les va a quedar el interior de nuestro número cero. Ahora seguimos con nuestro número dos. Aquí tenemos el número dos y el número cero. Y nuevamente volvemos a cortar otro número dos y otro número cero. Ahora le vamos a dar brillo a nuestros números. Sobre nuestra mesa de trabajo he colocado un acetato o una mica o una bolsa plástica para que puedan realizar el pegado del escarcho diamantina, que en esta ocasión estoy empleando el color dorado. De forma directa empiezo a esparcir la cola sintética o la cola escolar. Esparzo la cola sintética con la ayuda de un palito o brocheta. Debo trabajar por sectores para evitar que el pegamento se seque. Así empiezo a esparcir la diamantina o escarcha o brillantina dorada. Luego, con unos toques suaves, doy una ligera presión sobre la escarcha dorada. Y continúo hasta cubrir todo mi número cero. Una vez que ustedes hayan concluido con el pegado de su escarcha o diamantina dorada, lo que deben hacer es dejarla secar y ahora continuamos con el pintado de nuestros frascos. Para este centro de mesa en botellas de vidrio, yo les recomiendo que ustedes reciclen las que tengan en casa. Pueden elegir diferentes tamaños y modelos. No solamente botellas, pueden emplear otro tipo de envases que también tengan en casa. Deben lavarlos con detergente, los secan bien y luego con un paño o un algodón humedecido con alcohol, lo cubren por todo el envase de vidrio, ya que el alcohol lo que va a hacer es quitar todo tipo de impureza que tenga su envase. Una vez seco como lo tenemos acá, lo vamos a pintar con nuestra pintura acrílica en color dorado, que ustedes la pueden adquirir en cualquier librería. Y para aplicar, yo les recomiendo que lo hagan con esponja. Yo en este caso estoy empleando estas esponjas que por lo general las empleamos para el lavado de nuestros servicios. Tengo acá mi pintura acrílica. Y de forma directa sobre mi envase, voy a empezar a motear sobre mi botella. Yo les recomiendo que den dos manos de pintura acrílica dorada, pero dejen secar entre mano y mano que vayan aplicando, porque si ustedes no dejan secar la primera capa de pintura, lo que van a hacer es aplicar la segunda, van a arrastrar y retirar, y no va a cubrir muy bien su botella o envase de vidrio elegido. Aquí voy finalizando la primera capa de nuestra pintura dorada sobre mi envase de vidrio. Ahora lo que hago es dejarla secar para luego aplicar nuestra segunda capa. Una vez seco los números, los aplica en sus botellas de vidrio con pegamento, ya sea universal, silicona líquida o, en este caso, que yo me apoyé en la pistola de silicona caliente, y adherí todos los números en cada botella. Ahora lo que vamos a hacer es decorarla. Tengo acá la cinta de papel metalizada en color dorado, y lo que voy a hacer es un listón en la parte superior, lo que vendría a ser el pico de nuestra botella. Aproximadamente son unos 80 centímetros de cinta para nuestro listón. Lo que hago es doblarlo a la mitad, lo marco, y este va a ser el referente para ubicarlo al centro de nuestro pico. Y nuestro listón que vamos a hacer, va a coincidir con nuestro número que ya lo hemos pegado. Y empiezo a hacer y listo. Ya tenemos listo nuestro listón atado en la parte superior de nuestra botella. Ahora lo que vamos a hacer es recortar el excedente. Y estos excedentes no los desechen, ya que ahora lo que vamos a hacer es nuestro popurrí para acompañar nuestro centro de mesa. Con el excedente de su cinta de papel metalizada, lo recortan en tiritas, y ya les queda como popurrí para embellecer aún más su centro de mesa, y recibir este nuevo año. Y así queda nuestro centro de mesa, con nuestras botellas de vidrio recicladas y rollos de papel, para dar la bienvenida a nuestro nuevo año. Agradecemos su preferencia. Suscríbanse a nuestro canal, denle me gusta a todos nuestros videos, compártanos, síganos en redes sociales, no se olviden de cargar sus muebles, y realizar este hermoso centro, para recibir el nuevo año. Muchísimas gracias. Gracias.